Voy a morir chaval Por aquí, sal sal ¿Por donde? Por aquí, donde estoy yo, donde estoy yo ¿Qué es eso que te ves? LOL ¿Tú has visto otras piranhas que habían? ¿Que habían 40 piranhas? Que se esta volando tío Oh, pues no soy tan pan como pensabas Vamos a llenarnos que ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! Y además, tampoco es fácil en un vídeo tan largo buscar ciertas partes Así que bueno, este vídeo lo voy a resumir todo más o menos un cuartito de hora Y de todas formas, como siempre, tenéis por aquí minuto y segundo De las diferentes partes así más interesantes que hayan Así que bueno, os dejo ya con este resumen del directo Que bueno, llevamos a una cueva Que yo creo que esa cueva tenemos que volver un día Porque en la cueva habían como 500 bichos dentro O sea, no sé que infierno era eso de bichos ahí De muerte y destrucción Pero la verdad es que fue una masacre Así que bueno, a disfrutar de este vídeo ¡Oh, yeah! Estoy aquí en... Bueno, estamos en un servidor privado, ¿no? Últimamente hemos estado siempre jugando en servidores oficiales A lo mejor es media hora corriendo O sea, no... No es pequeñito, no es pequeñito Pues nada, voy a ver si llevo hasta los otros Voy a ir a ras de suelo Mira, han picado, han picado Coge un animal... Sí, sí, eso es lo que quiero hacer La argentavis este lo que tienes es que puedes coger con las garras Ahí como un águila coges a un animal y te lo llevas Mira, me lo llevo, me lo llevo ¡Tara tan! Mira, el pobre rato está... ¡Ah! ¡Por favor! Mira, 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 está con... Está ahí como rezando en plan de ¡Por favor! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡No parte del mapa! Vale, veo un T-rex bailando ¡Eh! ¡Hostia, mira, mira, mira! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira los fuegos artificiales Moore... Uhhh... Ufff... Vale, va? Pues... Bueno, voy a coger las armas y todo eso Sí, sí, sí Por aquí... porque vas la casa pintado además con colorines de metal todo bonito robo copo un segundo se caló de aquí el jota me deja salir no me tiro una granada de aquí pero se me han dicho, hola argentavis hola argentinas joder no gano nada ¿que ha quitado? 400 400 y este de aquí 200 al metal, no se si quitará lo mismo o quitará masa madera que si esta volando que si el sauro tiene una cara de asesino de muerto pero esta volando tío, se supone que esta en el agua se supone que esta en el agua, pues esta como 2 metros por encima del agua claro si esa es especial si es tan especial porque no te cojo mira como me va jota mira como me va jota ¿a ti? ¿a ti? no, en el bicho no hostia que si la has dejado al bicho, la has dejado a mitad de vida joder las dejaste una mierda al pobre las dejaste una mierda al pobre si te disparo con esta pedazo de armadura cuanto daño te hago lo mejor no lo hagas lo mejor no lo hagas vale pues ¿para dónde vamos Ross? ¿dónde están las cuevas? tenemos que ir abajo a la izquierda del mapa mira, ¿ves a la que hay montañada ya? pues tenemos que ir por la derecha vale incluso se incluso se si, así no me da un promedio de grama sanseo tío, que sucio está este agua mira el carno ahí a ver un momento que me desmoja si, si, si vamos por aquí a la derecha y va, no es mejor que la otra vez pide la otra vez que dimos la vuelta copón del mapa es normal que luego el directo durará 3 horas pues este va a durar 6 si llegamos a la otra skin del mapa ah no, si era por el otro lado, vale el momento que corre aquí cuando metan battle royale aquí meta la jungla battle royale tiene que ser la polla para que no lo sepan van a meter un modo battle royale en este juego en el arc osea imaginaos por aquí tiene que ser la polla yo no se por qué pero hay que ir para allá jajaja pues porque nos estás llevando como el ojete vamos a tener que volver a cruzar el río otra vez eh si no se como confiamos en ti después del último directo jajaja bueno el último el penúltimo ya está mira jajaja espérate tío me estoy rayando mucho eh jajaja ¿dónde está? ¿está ahí? ¿vale? ¿dónde tenemos que cruzar otra vez? jajaja 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 pues creía que no es que estábamos fuera pero no se ha rayado el mapa no se me culpa la siguiente vez que crucemos este río te me doy un tiro jajaja ahora si coño vale es para allá correcto ah para disimular ah si si es por aquí si es por aquí luego cuando tengamos una hora de directo te desconectas de repente y adiós jajaja cierro el server adiós jajaja 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 ¿le da nadie? jajaja no se yo yo juraría que te tengo que haber dado como 3 o 4 veces pero bueno yo he disparado al bulto pero que me raya porque está todo oscuro y no sé si es en montaña si puedes pasar o jajaja ¿ya fuiste de visión nocturna? ¿que coño? ¿cuál será el rifle? ¿como se pone la luz? con la N ah pero yo la vuestra si que la veo de puta madre pero la mía no si hostia hombre la verdad es que si mola eh porque ahora voy a disparar a no mirador eh un escorpión, un escorpión, un escorpión eso no es nada hombre se está cargando a dos tristratos nivel 90 vámonos no nos da de nada no no vámonos hay muchos raptors eh delante oh un carnet no 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 viene 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 ¿ya aquí? le dispara ahí a la cabeza y headshot epic headshot un raptor contra todos tío no es justo no es justo vamos a repartir justicia al estilo americano democracia toma democracia no no cuidado esto es el barranco no no cuidado que si que pierdes vida por aquí eh me he re lindo si 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 equipo de demolición hay un bicho arriba hay un bluster actor eh si lo veo bueno vamos eh saco un disparo si eh hostia que te ha sacado uno ya está otro otro ah estoy cargando estoy cargando hostia yo no escorpión de la recortada yo no he cogido la recortada de cago en la puta tío pues estas son no más ahí está la zona está ya y esta que sabe y esta que sabe yo 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 uaaah otro otro ya está uy mira mira como cae pfff mira pfff jajaja aaaaaah aaaaaah aaaaaaaay mi espalda aaaaaaay ayudate por favor la manera que saliamos en el rio de antes jajaja en nuestra casa de repente hola Putupao estas aqui Si, si... Se ve como, waaaay... Si, si, lo sé, lo sé ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Aguanta Ya está, ya está Igual me duermo, eh Está picado, mírate el torpor, a ver ¡Aca! Se me está llevando Ataca, ataca, atácalos ¡Para! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! Vale, me echo un paquete de daño pero casi nada La chica de la madre foca Una de la foca en la mano Cuidado en la altura ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Ha esquivado la cola ¡Hostia! Lo ha reventado ¿Hay que ir hacia el sur? A ver ¡Duble kill! ¡Bestia! Ross, ten en cuenta que el norte en el mapa es hacia la derecha Ya, tío, es que me rayé a un gollón Un hilo, lo que cargas es el hilo que tengo en la espalda Ah, sí, me gusta ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Carno! ¡Ah! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Hostia puta! ¡Qué puto susto me ha pegado! A ver... Estamos, estamos... Creo que está ahí abajo Vamos a bajar No sé cómo, pero vamos a bajar No os la juguéis, que si nos matamos la hemos cagado Pues nada, vamos a bordear esto Por la izquierda Creo que acabamos antes Vamos por aquí Vamos por aquí, lo bordeamos A ver ya, a ver ya, ya, ya Cuidado Ufff Vale, ya estamos, ya estamos Tienes menos control ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué me pega a mí? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Cuidado con los bazocas, tío Estamos todos aquí ¿A que no os he hecho daño? No, no, porque me he ido Lo tengo tan controlado Además, o sea, lo tengo tan controlado que me he hecho un doble Sin haceros daño, sin hacer frail y fire, ¿sabes? Vale, ya me lo tengo controlado, ha sido pura suerte Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Qué? ¿Cómo llegó? ¡Cueva! A ver, cambio de arma, es que el bazocas me está gustando mucho Le estoy pillando el truco Siempre como nos mates Ah, parece que un... ¡Eh! Hay un movimiento de... ¡Ay! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso es un murciélago! ¡Una hada! Sí, murciélago Hostia, ¿y eso verde? ¡Eh! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado que hay que ir bien, eh! ¡1-1! ¡Eh! ¡Arañas, arañas! WTF WTF ¿Por dónde van? ¿Y por dónde vendrán? No lo sé, pasar, pasar el puente, rápido Eh, hay un montón de bichos ahí abajo ¡Pero un montón! ¡Hostia, hostia! ¡Y serpientes! ¡Y de todo! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Mira ahí abajo! ¡Mira ahí abajo, vicio! No, 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 no Mira, es que alguien caerá y morirá Vamos abajo directamente Está a petar de bichos Uno, lo otro Eh, cuidado que allí delante hay un montón de movidas Y hay murciélagos, eh En plan Rambo Vamos, Damers ¡Cuidado, cuidado! ¡Am! ¡Am! Oh, oh Pues no soy tan pan como pensaba ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Artillería pesada! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me lo he tirado en la agua! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Hom! ¡Hostia! ¡Está teniendo bichacos! ¡Qué caña, tío! ¡Ey! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Otro, otro, otro! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Joder! ¡No se puede mirar! ¡Me la voy a llevar, chaval! ¡Mira! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Va súper lento! ¡Jeje! ¡Para que esté muriendo el brazo ahí! ¡Que te abra! ¡Que te abra! ¡Que te abra! ¡Jeje! ¡Jeje! Es que para la derecha ¿Derecha? ¿Amarillo o azul? Vamos al amarillo primero Aunque aquí creo que no hay nada No, aquí no hay nada Derecha, derecha Aquí hay para aplicar Esto se tiene que poder farmear estas luces Sí, seguro Oye, la estopeta va muy bien, ¿eh? ¿Veis con Akash y eso? Pero... Estopeta va de guay Esta cueva es de alto nivel, ¿eh? ¿Eh? O sea, aquí se puede ir por la izquierda también, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! Ahí de todo, ahí de todo ¡Tira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Un disparo me la he cargado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Ha salido disparada! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Estaba muerta! Me quedan cuatro balas de esto y luego le voy a tener que ir con el rifle ¿Por la escopeta? No, no tengo escopeta ¿De aquí? ¡Araña, araña! ¡No amo! ¿Por aquí? Sí Pues aquí tiene que haber algo brutal porque hemos matado entre millones de cosas y no creo que sea solo por los cristales Tiene que haber algo más ¡Tol! ¡Pues no te sigue para ahí! ¡Qué cojones! ¡Esto es maldísimo, tío! Aquí tiene que haber un airdrop en plan nivel 400 ¡Nivel 4C! ¡Nivel 4C! ¿Y qué te da el...? A ver... Te da una punta ¡Ah, vale! ¡Eso es! ¡Ah, bien! ¡Serpiente! ¿Dónde? ¡Dos! 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 ¡Muertas! ¡Muertas! Mira, ahí está la airdrop ¡Debe ser eso! ¡Mira, eso es lo que veíamos antes! ¡Hostia! ¡Esto es enorme! ¡No si! ¡Y por el cielo también! ¡Noooo! ¡Lle! ¡Por ciento la voz! ¡Ahí hay caminos! ¡Tío! Vale, tío ¡Tol! ¡Vale! ¡Vale! ¡1 menos! ¡Ehh! ¡Carga! ¡Ehto tiene que ser algo! ¡Fa! ¡En último momento me lo he cargado! ¡Ehh! ¿Por dónde es? ¡Por allá! Sí, 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 sí. Joder, vamos hacia abajo primero. Me pina esta cueva. Me pina este juego. Te lo compré. Cuánto vampiro. Ay, vampiro. Me quedo... Por culo. El cazador es súper potente, de un disparo te cargas. Este es enorme. A un bicho. Hostia, sí. ¿Nuestra cueva que es? Tiene que estar durmiendo el dragón mínimo, tío. O sea, no me jodas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cuño? Vale, claro. ¿Qué? Atacándome. ¡Mira, una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Me está atacando! Oye, ha servido. Mira, que voy con el bazooka. Voy con el bazooka. No quiero mataros. Pero si hay que hacerlo, lo haré. Eh, David, es tu primero si vas con el bazooka. Tira daño, venga, venga. Hostia. Eh, acaba de meter una granada por un agujero. Coño, así lanzando tantas granadas. Qué bestias, tío. ¿En serio? Tío, venga. Tío, que no ha tirado una granada. No, he disparado yo un bazooka. Qué locura, tío. Es la mejor cueva. Pero vamos, de lejos, eh. Madre mía, tío. ¿No habrá algo debajo del agua? Mira, sí que hay. Hay un airdrop debajo del agua de estos raros. Hostia, pues ahí tiene que ir la joya. Eh, 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 ah, ah. ¿Qué? A petar de pirancha. Casi me revientan, tío. Pero a petar. Eh, 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 eh. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí. ¿Eh? ¿Quién me ha golpeado? Así está ahí. Hostia, me ha dado. ¡Pero cómo me ha dado! ¡Pero cómo me ha dado! Uuuh, chaval. ¿Pero qué? Pues está ahí, bro. Eh, piranhas, piranhas. ¿Quién golpea? ¿Quién golpea? ¿Pero qué? ¿Hay que cruzar este lago? Debajo del agua está el aire. Un momento, un momento. Yo llevo granadas. Lanzo unas cuantas granadas y ya está. Dios, ¿cómo he salido de aquí? Dios, voy a morir, voy a morir. Voy a morir, chaval. Por aquí, sal, sal. ¿Por dónde? Aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es eso que te ves? ¡Lol! ¿Tú has visto tracciones que habían? ¿Qué habían? ¿Cuarenta tirañas? Sí. O sea, me quedaba nada, tío. Vale, o sea, creo que acabáis de presenciar la muerte más masiva que vais a ver en vuestra. O sea, ahí tienes que haber subido a cuatro niveles del tirol. He hecho un homicidio, tío. De hecho, se me ha petado el ordenador, tío. O sea, me va súper trayado ahora. Ha sido un homicidio, tío. De todos los ragdolls, de los bichos estos. Esto tira hacia abajo, tío. Tira hacia abajo un montón. Pero nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Adiós, Jota. Hostia, aquí hay más pirañas. No, 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 no. Hostia, hay un cocodrilo, hay un cocodrilo. ¡Qué muelo! ¡Shit! Voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Adiós, Jota. Todos te recordaremos como un bravo guerrero. Dios, 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 salió de aquí. ¡No! ¡No! ¡Me he tirado el agua otra vez sin querer! Sube. Ahí está el cocodrilo. ¿Dónde está? Ahí. Hostia. Me ha jodido toda la armadura ya, tío. Yo, yo, ¿a mí qué me he quedado? Hostia. Está aquí, está aquí. Está ahí abajo. ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué está bailando así? No lo sé, a lo mejor está muerto, eh. No le damos, eh. ¡Mata a Puto Pau! ¿Yo? O sea, mata a él solo. ¡Me mata a él solo! ¡Uy! Hostia. ¡Ey, que, que, que! ¿Y golpea? ¿Se estarán comiendo el cuerpo de Puto Pau? Ya está. Joder, macho, ¿qué hacemos? Y es que está avanzando todo el rato en plan, bueno, ahora se acabará. Aquí hay que ir a por todas. Por allá. Que hay una covecita sin tener que sumergirse. Eh... Vamos a morir. Espera, espera, espera. O sea, queda igual. Estoy lanzando granadas. Vale, va. Espera, espera. Estoy cargando en esto. Ah, ya voy. Va. ¿Ya? Hay una mega piraña. Estoy ahogando. Uy, que sube, sí. He muerto, he muerto. No, me perseguían no sé cuántas pirañas de estas. Hostia. Pues hasta aquí llega el resumen de este directo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y, como siempre, ya nos veremos. Llegó la marcha. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Chao. Chao. Chao.